En más, un hombre hispano que armado con un machete trató de cometer un asalto, terminó golpeado y arrestado en el condado de Hall. El sospechoso es este hombre de 23 años, identificado como Zajeo Hernández Cota de Gainesville. Las autoridades dicen que le robó a un hombre que estaba sentado en su vehículo afuera de una lavandería sobre Atlanta Highway. Hernández se le aproximó armado con una navaja primero y después sacó el machete. La víctima salió del auto después de entregarle sus pertenencias y corrió, pero este sospechoso lo persiguió y se cayó cuando corría. Entonces la víctima y otra persona lo sostuvieron hasta que llegaron los agentes y lo arrestaron.